Cosa grande Dios va a hacer en esta noche. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Como costumbre, tengo la costumbre de predicar extenso, pero creo que hoy no será un día de eso. Amén. No se azute, adore a Dios con júbilo y siéntase libre, glorificado ser Señor. A su nombre, al nombre de Cristo. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Gloria al Señor. Cuando lo tengan me pueden decir Amén. Y la palabra del Señor será leída bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego que va, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlo de manos de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Tierra que fluye leche y miel a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. Amén. Gloria al Señor. Levante su mano santa arriba, glorificado ser Señor. Dios me está dándole gracias al Señor por sus palabras. Amado, no se siente que hoy hay guerra. Glorificado ser Señor. Ustedes me conocen por predicar pacífico, pero hoy hay guerra. Levante su mano y abran la boca. Glorificado ser Señor. Vamos a estar clamando que hoy grandes van a pasar aquí en esta noche. Cosas grandes van a suceder a su nombre. Gloria. Amado Dios, Padre Celestial, tú que estás en la salida de los cielos, Señor. Padre, mira que voy a visitar tu palabra. Dios mío, yo te pido que sea tú hablando a tu pueblo. Dios mío, me escucho a la gente adorando a Dios. Yo escucho a la gente abriendo su boca, glorificado ser el nombre de Jesús. La pastora hablaba ahorita y decía que algo grande va a suceder. Es buena pena, es certeza de lo que se espera, la convicción de los que no se ve. Hay gente que tienen que creer lo que portan para poder desarrollar su ministerio. Yo no sé si tú viniste en esta noche para estar estático, pero yo vine a transformar la atmósfera. Yo vine a demostrar que hay existencia y un Cristo vivo, y un Dios que salve y restaura. A su nombre, al nombre de Cristo. Le voy a pedir que se siente, pero no siente la alabanza. Gloria al Señor. El tema de esta noche, glorificado ser el Señor, el cual el Dios me entregó, es el siguiente. Olor a la sangre. Quiere que usted tope a su hermano y lo mire en serio y le diga, olor a la sangre. Esta no es técnica de ministro, dígale, olor a la sangre. Dígale al que está a su lado, olor a la sangre. Glorificado ser el Señor. Voy a comenzar rápido y sencillo. Glorificado ser el Señor, porque hoy hay guerra y se lo dije. Al nombre de Cristo. El libro de Éxodo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, es desarrollado y principalmente caracterizado. Porque tiene marcada en sus palabras, glorificado ser el Señor, la aflicción de un pueblo santo. Del pueblo israelita que era perseguido y azotado por los egipcios. Glorificado ser el Señor. Este pueblo padecía persecución. Este pueblo era grandemente azotado y sus labores día a día más crecían. Porque había un faraón en aquel tiempo que tenía miedo. Porque este pueblo, mientras más lo golpeaba, más crecía. Este pueblo, mientras más lo oprimía, más aumentaba sus culores. Y él decía, no siendo que cuando vengan guerreros contra vosotros, ellos se unan a ellos. El diablo tiene miedo que cuando llegue guerra a la iglesia, nosotros no unamos a la guerra. Por eso es que es necesario que en la tierra haya un antes y un después cuando un minito pise la tierra. Hay gente glorificado ser el Señor. Que llegan a honestas y espirituales. Que dicen, estoy muerto y que tengo noticias. Tú no estás muerto, estás enterrado. Glorificado ser el Señor. En este libro, glorificado ser el Señor, relata el nacimiento de un hombre llamado Moisés. Para mucho, un hombre más. Para mucho, un ministerio más. Para mucho, alguien con definitura. Alguien con propósito más. Pero para mí, un propósito marcado. Glorificado ser el Señor. En el tiempo y la aparición de Moisés en la Escritura. He mencionado primeramente en el libro de Éxodo. Capítulo 1, versículo 7 en adelante. Glorificado ser el Señor. Como le decía minutos atrás, el faraón tenía miedo de que este pueblo siga creciendo. Tiene una generación, el cual eran un pueblito llamado los 70. No sé si han escuchado nuestro hermano Steven hablando de esto. A este pueblo multiplicarse y llegar a los 70, el faraón tenía un miedo terrible. Particularmente parecido con el que tiene el diablo. Con la juventud en estos tiempos. Con los que tienen los demonios. Con el pueblo de Cristo. La cual no quiere que crezcamos. Pero le tenemos noticias. Semillas somos y en tierra rebelleceremos. Yo no sé cuánta gente abren su boca en esta noche y dicen. Yo rebelleceré. Es necesario cantar avanza y también vivirlo. Es necesario ver a Cristo y también padecer persecución. A su nombre. Al nombre de Cristo. Le dije que hay guerra hoy. No se asuste. Gloria al Señor. Amados hermanos en el libro de esos glorificados del Señor como les seguía relatando. El rey a causa del miedo le dio un adicto a dos mujeres que decían que eran palteras. Estas mujeres pertenecían a la tribu Equisia. Glorificados del Señor. Al reinado. A la casa reinado. Glorificados del Señor. Y estas mujeres estaban encargadas. De cuando las hebreas la van a luz. Y a socorrerla y darle ayuda. Dile al que está tu hermano. No quiero ayuda de demonios. Dile al Señor. No quiero ayuda de demonios. Hay personas que para pasar procesos quieren ayuda. Y el proceso se pasa solo. De tal manera mis amados. La cuntiña hace daño dependiendo con quien tú te juntes. Por eso no estoy de acuerdo con evangelistas que dicen. Yo necesito andar solo porque fluyo más. Muchas veces esos son. Glorificados del Señor. Eres guía. Pasé sin vergüenza en los altares. Para poder decir testimonios que nunca han vivido. Y nadie lo acuse. Ten cuidado con quien tú caminas. Glorificados del Señor. No se dedicó a tener una comunión con Dios. El único hombre en la Biblia registrado. Que dice que caminó con Dios fue no. Y hubo maravillas. Glorificados del Señor. Este hombre trajo propósito. Glorificados del Señor. José pasó persecución. Pero cuando estaba solo se desarrolló. ¿Por qué? Porque los propósitos y los sueños que se hizo José. Ya estaban testificados por sus hermanos. ¿Cuánto lo creen? Pero vemos muchos de nosotros que queremos propósitos. Sin antepasar persecución. Gloria al Señor. El nacimiento de Moisés fue de la siguiente manera. Estando este pueblo en persecución. Y el rey de un adicto. Y dice. Todo varón que nazca. Debe muerte. Láncenlo al río. Glorificados del Señor. Para que mueran. Y a las hembras déjenla vivir. Glorificados del Señor. El pueblo de Dios en estos tiempos. No tiene hombre de guerra. Pastor. Le digo. ¿Por qué? Porque los hombres se están confabulando. ¿Cómo haces aquí al sí? Porque los hombres de este tiempo. Se le están olvidando que son hombres. Necesitamos hombres verdaderamente guerreros. Hombre que cuando levanten su mano. Digan gloria. Hombre que cuando digan aleluya. Se mueve el cielo. Y también la tierra. Las mujeres en estos tiempos. Son reconocidas. De una manera asombrosa. Y particularmente especial. Por su desarrollo espiritual. Y cosas que nos hacen como ver galardón a nosotros. Que nacimos de mujeres. Hay cosas amados. Que nos hacen sentir conforme. Glor al Señor. Al ver el ministerio de mujeres expandiéndose. Grandemente. Hay mujeres que están decididas. A soltar esposos. Casa. Familia. Carros. Y todo bien para servir a Cristo. Mas sin embargo. El hombre de su naturaleza. Piensa en el pecado. Y está atado al pecado. El pecado del hombre. Muchas veces no se define. Simplemente. En relaciones sexuales. O simplemente mentiras. Mayormente el hombre está atado por la vanidad. Y la vanidad lo que hace es que el pueblo se pierda. En la misma iglesia muchas veces tenemos vanidad. Como así es aquí el sí. Porque sale una ropa nueva y todo el mundo la quiere. Sale algunos zapatos nuevos y todos los cristianos lo quieren. Y el mundo no se puede parecer a la iglesia. Antes luchábamos. Para sacar el mundo. Glorificado sea el Señor. Para traer el mundo a nosotros. Ahora tenemos guerra fuerte. Para sacar el mundo de nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos cogido la costumbre de andar conforme a los deseos de la carne. Y Pablo hablaba y decía ciertamente. Huyan a los deseos de la carne. A los jóvenes no exultaban. Y nos decía. Huyan de las pasiones juveniles. Es necesario que el pueblo comience a huir de aquellos que le tienen miedo. Guapo no es aquel que se queda en el batallón. Guapo es aquel que sabe cuándo pelear. Y saca de pala glorificado sea el Señor. El pueblo en estos tiempos debe de saber definir. Qué momento de guerra y qué momento de paz. Te le aplauso a Cristo. Lo siento tenso. Gloria al Señor. De tal manera. Que dice el Rey. Échenlo al río Casanova. No sabiendo el Rey. Que si ya van a morsear el río. Lo iban a preparar. Nosotros de sangre glorificamos el Señor. De escortero nacemos. Y por las aguas del Espíritu Santo nos movemos. Yo no sé si el diablo se está confundiendo de dirección. Y nos está mandando a las aguas. Parece que el Señor olvidó. Que nosotros somos tranquilos y nos dejan tranquilos. Pero si nos dan guerra, tienen guerra. Y el diablo tiene que saber. Que hay una iglesia preparada. Para romper murallas. Para romper ataduras. En nombre de Cristo. A su nombre. Amado, alabes. Que lo siento tenso. Y no es comenzar todavía. Gloria al Señor. De tal manera. Que la madre de Moisés. Al ver que su niño nace. Con un parecer hermoso. Como revista la palabra. Este niño nace espléndido. Bello. Glorificado ser el Señor. Y ella dice. Bueno. Lo voy a esconder durante tres meses. Era el tiempo predeterminado. Para este hombre llegar al palacio. Este hombre llegar al reinado. Glorificado ser el Señor. Y mientras discutía este tema. Glorificado ser el Señor. Con alguien que he dotado en la palabra. Me decía. Ese que tú tienes que tener cuidado. Predicando esto. Y yo le pregunto. Dime por qué. Y me dice el sí. Porque nosotros. Cuando llegamos al reino. Muchas veces queremos aljoba. Queremos plata. Queremos ponernos vestidos lucosos. Y no sabemos el propósito. Del reinado en nuestras vidas. El pueblo entiende. Glorificado ser el Señor. El que por nosotros. El que por nosotros guardar la doctrina. Tenemos que ser pobres. Le tenemos noticias a ustedes. Y al diablo también. Es mentira. Nosotros estamos acostumbrados. A pasar persecución. Pero sabemos que en algún momento. Llegará prosperidad. Porque el pueblo. Cuando salió de Egipto. Dios lo puso en gracia. Y le di en oro. Le di en arcoba. Le di en dije. Llévense todo eso. Llévense el ganado. Que no quiero nada. No quiero nada. Que traiga persecución. De tal manera. Cuando Moisés nace. Glorificado ser el Señor. La madre lo prepara. Lo tira al río. Y le dice a una mujer. Le dice a su hermana. Míralo. Entre tanto míralo. A ver de su paraderos. Yo estoy mandando a los pastores. En estos tiempos. A mirar a su oveja. Cuidado. Cuando tú estás mirando. Líder. Y no atiendes tu llamado. Glorificado ser el Señor. Cuidado cuando tú estás atendiendo. Y no estás atendiendo a tu salvación. A nosotros nos encomendaron. Mirar hacia el blanco. Y con el blanco. Cristo. Que venga fulano. Que venga. Que venga por el sejo. Que venga. Que vamos a seguir. A Cristo. Nuestra fuente es Cristo. Nuestra fuerza es Cristo. Hace el mensaje en el pueblo quitocéntrico. Porque ahora nos hemos enfocado. En derramar gloria. En derramar unción. Pero una unción sin movimiento. ¿Cómo así? Sí. Porque en el momento. Cuando nosotros sentimos ese fuego. Tenemos que danzar y correr. Pero cuando ese fuego se apacigua. Reconocemos. Y decimos. Guau. El varón habló cosas de Dios. Ese asiento no estaba relajando. Ella no lo dijo para que mi espíritu se mueva. Sino. Para que mi espíritu analice. Y diga. Tengo que reconocer. Que mis caminos son malos. A su nombre. Al nombre de Cristo. Moisés llega. Llega por el río. Digo yo. Guau. Este hombre tenía. Algo asombroso. La hija del faraón. Glorificado es el Señor. Dice la Biblia y relata. Que va a fue alabarse. Como nosotros lo conocemos. A bañarse al río. Y ella ve eso. Alrededor. Y lo ve allá. A lo lejos. Y dice. Guau. Que viene ahí. El diablo se está preguntando. Viene mi guerra de camino. Por eso es que hay gente. Que no se puede levantar. Por más que quieren. Hay gente que por más que ayunan. No habla lengua. Hay gente que por más que silicea. No muera. Lo deseo carnal. El diablo está diciendo. Por ahí viene mi guerra. En ese sado. Si eres escondido. ¿Qué meses? No sé. ¿Qué tiempo? Tampoco. Pero cuando salgamos. Vamos a relucir. De una manera tan asombrosa. Que los mismos que se van a decir. Ahí viene un hebreo. Cuidado que ese hebreo. No te pase. Que ese hombre de guerra. Sea como lleguemos. Lleguemos mente arrogante. Por ahí viene un hebreo. Glorificado es el Señor. Y el diablo va a tener que reconocer. Mandar ministros en estos tiempos. A declararle la guerra al enemigo. A declararle la guerra a los demonios. A su nombre. Al nombre de Cristo. Llega Moisés. Durante este periodo de tiempo. Él no tiene nombre. Todavía a Moisés. No le habían podido nombre. Llega. Y cuando la hermana se da cuenta. Le va a decir a la madre de Moisés. Lo que ha acontecido con el niño. Y le afirma. Y le dice. Llegó a tierra santa. Llegó al lugar donde va a estar bien. No tenemos por qué preocuparnos. Pero nosotros nos olvidamos. Pastor. Que cuando se la encarga. Algo más. Nosotros no debemos dejar. Lo que tenemos agarrado. El pueblo está acostumbrado. Cuando llega bendición. Deja el ayuno. Deja la oración. Y eso es lo que hace. Que nosotros no permanezcamos. En la Biblia. No permanezcamos en la fe. El pueblo está acostumbrado. Mis amados hermanos. Y no lo digo por castancia. Simplemente. Sino que está acostumbrado. Cuando llega la prosperidad. Su vida. Olvidarse del proceso. El proceso debe de estar. Tan marcado en nuestra vida. Como nosotros tenemos marcado. Nuestros pecados. Esos pecados. Que no nos dejan ser libres. Hay gente. Que todavía están atados con los culos. Y no porque el diablo lo tenga. Es que ellos mismos se tienen prisionados. Mi amado. Si usted se levantó. Brille. Glorificado ser señores. Si usted le cedió. Reconocer su pecado. Y lo exigió hasta el público. Se lo dijo a su pastor. Brille nuevamente. Olvide lo que estaba en la manera pasada. Y vive una vida nueva. Glorificado ser señores. Sin olvidar tus aflicciones. Sin olvidar tus debilidades. Sin olvidar tus caídas. Glorificado ser señores. Cuando Moisés llega. He devuelto nuevamente a su lugar nativo. Dice la Biblia. Glorificado ser señores. Que la hija del faraón lo manda nuevamente a los israelitas. Y le dice a la madre de Moisés. Sin darse de cuenta. Críamelo. Diga conmigo. Críamelo. Críamelo. Hay gente. Que le están diciendo. Críame eso. Los pastores día tras día no dicen. Críen su ministerio. Aumenten la nación. Aumenten la guerra. Jóvenes sean persuasivos. Jóvenes sean hábiles. Jóvenes sean valientes. Pablo hablaba muchísimo y decía. Sean fuertes. No se dejen atormentar por nada ni por nadie. Porque Pablo sabía las guerras que venían. Y la hija del faraón en un cierto momento. Dije que esta mujer tenía sabiduría. Estaba sabiendo que no conocía al niño. No sabe de dónde viene. Pero lo recató. El diablo mismo va a tener que recatarnos de las aguas y la turbulencia. Para darse cuenta. Que aún en guerra y en tepeta somos marineros fuertes. El diablo va a tener que meterse a la balacera. Y sacarlo de allá. Y decir ven que no es aquí. Es aquí que tú vas porque somos guerreros. Y preparados para batallones somos. El diablo va a tener que descubrir que cuando saquemos espada no machete. Ni palabras persuasivas para herir. Sino palabras de levantamiento para edificar, para transformarla. Para edificar muros. A su nombre. Gloria. Al nombre de Cristo. Gloria. Oló la sangre. Cuando Moisés fue criado. Dice que la madre de Moisés lo lleva nuevamente y lo entrega. La cual la hija del faraón le pone por nombre Moisés. Glorificado es el Señor. Ella dice. Y le pondré por nombre Moisés. El problema de muchos de nosotros. Es que estamos pasando un procesito. Ya queremos hacer live en Facebook. El problema de muchos de los cristianos. Mayormente nosotros. Los en la doctrina. Tenemos la mala costumbre de amar las cámaras. De amar el sonido. Sin antes conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra de una manera tan asombrosa en el hombre. Que sin darse de cuenta que el hombre está brillando. Te lo digo de tal manera. Por experiencia propia. Porque en un momento dado. Yo llegué a mi vida glorificado del Espíritu Santo. A subir de una manera asombrosa. Y estaba floreciendo muchísimo. Yo me creía grande. Yo me sentía grande. Y decía. Wow. Ciertamente Dios está conmigo David. Y yo decía. Bueno. A cualquier lugar que yo llego. La gente me admira por mi manera de predicar. La gente me admira y dice que predico bien. Y eso me fue engrandeciendo. Y me fue empaparando. Como dicen por ahí. Y eso me fue haciendo grande. Y grande mi soberbia. Y a cada lugar que yo llegaba. Y veía un predicador. En ese tiempo. Yo estaba escrito en un instituto bíblico. En el cual le comenté a mi pastor glorificado de ser señor. Y yo todo lo que aprendía. Por ejemplo. Lleva los lunes. Y yo me concentraba concentrado. Para grabarme todo lo que me daban. Y yo todo lo que me aprendía. El otro día iba a mi casa con el cuaderno. Y lo revisaba. Y decía. Wow. El profesor dijo esto. Que no era así. El profesor dijo esto. Que no era así. Y esto me llevó. A antes de ponerme un nombre. El Espíritu Santo. Yo ponerme un nombre. Y marcarme como un hombre de Dios. La característica de los peseadores. Muchas veces. Es el miedo. Hay que morir al miedo. Pero sin darnos cuenta. Que el miedo nos lleva. Al propósito divino del Espíritu Santo. El hombre de Dios. Debe de aprender a caminar. Conforme a los caminos de Jehová. No se debíe el joven de su camino. ¿Con qué guardará el joven su corazón? Con guardar su palabra. Ciertamente. Glorificado ser señor. La abundancia de espíritu. Está haciendo que el pueblo. Carezca. ¿Cómo así? Si estamos abundando en espíritu. Sí. Porque estamos muy concentrados. En la maravilla y los milagros. Y dice la palabra. Y estas señales seguirán. Y estas señales seguirán. A los que me creen. Queremos señales. Sin creer un milagro. ¿Qué le está pasando? Nosotros queremos manifestar. Glorificado ser señor señales. Jonathan. Sin antes. Y ande Evelyn. Y decirle. ¿Qué le pasa? Pastora. Se siente bien. Queremos manifestar. Glorificado ser señor señales. Sin antes. Tener testimonio. Hay hombres de Dios. Que los respetamos. Muchas veces. No ni siquiera por el lugar que estén. Sino por el respeto que se merecen. ¿Cómo así es? Ese que él sí. Porque hay gente que están en lugares. Pero no tienen testimonio. Hay gente que están en lugares altos. En cúspides. Y la gente lo tiene altísimo. Y lo tiene como hombre de guerra. Pero no tienen testimonio. Más sin embargo. Nosotros sabiendo su caminar. Lo dejamos en paz y tranquilo. Ese que él por tú está mal. Sabiendo que alguien está en pecado. Y cogiendo el altar. Te tengo noticia mi amado. Depende. Porque pastor. Si yo le digo a usted. Por ejemplo. Que cualquiera de mis hermanos. Estén en pecado. Y mi hermano. Confiesan los pecados. Y mi hermano. Se sienten libres. Porque confesan sus pecados. Y vuelven y pescan. Y tienen vergüenza de decir sus pecados. Porque dicen. Wow. Son demasiadas veces que he fallado. Es demasiadas veces que me he arrepentido. Y demasiadas veces que he vuelto a la casa de mi padre. Y le he dicho. He fallado contra ti. El pueblo siente vergüenza. Reconocer sus pecados. Sin darse de cuenta. Que dice la Biblia. Que el que no confiese su pecado. Y se aparta. No alcanza misericordia. Y nosotros nos hemos olvidado. Tanto de la misericordia. Le digo. ¿Por qué? Por la falta de muerte en el pueblo. Es de quien. Pero estamos muriendo espirituales. Ciertamente no es suficiente todavía. Porque hay gente muerta. Y está ministrando. A causa de su ministerio. Entonces yo le pedí a Dios en oración. Y le dije. Jehová. Este pueblo necesita una reforma. Le dije. Jehová. Nosotros necesitamos ser transformados. Mientras yo le decía eso a Jehová. Al otro día escuché una prédica. Verificado es el señor que decía. Si tú quieres cambiar el mundo. Comienza por ti. Y comencé de tal manera. A trabajar en mi vida. De una manera asombrosa. Y dije. Bueno. Tengo que dejarme de esto. Tengo que dejarme de aquello. Para llegar a mi propósito. Y me pongan nombre. Yo no sé cuánta gente. Que han decidido en esta noche. A dejar sus caminos. Para que les pongan nombre. Yo sé que no te gusta la fama. Pero tú tienes que tener un nombre. Porque allá arriba te dirán tu nombre. Si tú no tienes nombre en la tierra. Que te vemos todo. Dime de los ángeles. Que tú no oras para conocerlos. Que te van a decir. Cuando tú llegues a las alturas. La gente habla del mundo espiritual. Mas sin embargo no lo conoce. Como así es el que no lo conoce. Porque cuando ve un moverte. El Espíritu Santo. Dicen que batalla. Porque el Espíritu Santo. Muchas veces no te hace brincar. El Espíritu Santo te corrige. En el Pentecostés. Tu fue glorificado ese señor. Una promesa. La cual impactó a tus apóstoles. De tal manera. Que Bernabé. Estando en la puerta del templo. Comenzó a ministrar rápido. Porque el Espíritu Santo. Lo transformó. Y lo cambió. Y le hicieron una reunión. A los ministros. Y le dijeron. ¿Qué es lo que te están haciendo? Dile al que está a tu lado. Trájelo la sangre. Dile. Trájelo la sangre. Cuando te pregunten. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que está rugiendo mucho. Dile. Déjame tranquilo. Que voy para arriba. En momentos de persecución. De angustia. Glorificado ese señor. No me gusta que me den consejo. Y muchos dirán. Ese cuerpo. Tú estás grande. No. No me creo grande. Mis amados. Pero me gusta padecer. Me gusta pasar yo. Sentir dolor yo. Porque cuando yo fallé. Fallé solo. Ahí nadie me acompañó. Y en estos tiempos. Hay gente ñoña. Que pecan. Y una brisa. Me dejaron solo. Son excusas. Cuando usted se inclinó hacia el pecado. Usted nadie estaba ahí con usted. Usted estaba solo. Te podemos ayudar. Pero no nos podemos arrollar contigo en tu pecado. Nosotros podemos entenderte la mano. Pueblo. Pero no decirte ven. Me voy a sentar contigo. Ayúdate a llorar. Yo no ayudo a llorar a nadie. Y dice la Biblia. Lloran con los que lloren. Pero dependiendo. Diría yo en mis palabras. ¿Cómo así sí? Porque hay gente que son llorones. No lloran por persecución. Es que ahí están acostumbrados a llorar. El pueblo debe aprender a secarse la lágrima. Y seguir caminando. De tal manera que nadie se le cuenta. Que usted te ha fingido mi hermano. A su nombre. Brinde aplausos para Cristo. Gloria al Señor. Y cuando Moisés crece. Dice que fue al reinado. Y en una ocasión. Él sale al campo. Y ve a sus hermanos peleando. Y entre ellos hay un equicio. Que golpea a uno de sus hermanos. Y Moisés mira para todo lado. Y dice. Este está solo. Mira para todo lado. Aquí no hay nadie. Le dio a mi hermano. Es necesario comenzar a matar. A los que le hace guerra a Jonathan. Para yo poder crecer. Espiritualmente. Es necesario. Yo comenzar a matar. A los que le hace guerra a Mabel. Para yo poder crecer. Pero hay gente. Que tú lo ayudas. A matar su persecución. Y cuando tú vienes sobre ellos. Te preguntan. ¿Quién eres tú? Va. Me aconsejo. ¿Quién eres tú? Si tú fuiste el que mataste a fulano. Mentira. Yo te ayudé. A ti lo enterré. Por eso dice la Biblia. Y este misterio. Mucha gente no lo entiende. Y dice. Lo escondió. Hay gente que hay que enconderlo. No hay que matarlo. ¿Cómo así? Sí. Para que el que tú lo mataste. Se dé cuenta. Que tú nada más se lo quitaste del medio. Para que fluya. No para que te acusen. Hay gente que los ministros ayudan a levantarse. Y se creen demasiado grandes. Y le pasan por encima. Nosotros debemos de tener cuidado. Y apreciar a nuestros maestros. Y galardonar a nuestros líderes. Y decirles verdaderamente son hombres de Dios. Ninguno de nosotros podemos decir o podemos. Y tal vez no tengamos el valor de decir. Por ejemplo. Que el pastor ha pasado menos persecución que nosotros. Porque vemos la madurez que tiene este gran hombre de Dios. Él la hizo con madurez. No. Pero el proceso. El trayecto del camino. Hace que el hombre sea maduro. Y tenga inteligencia. Los proverbios hablan de la palabra maduro. Y dice. Hay de aquel que no tenga sabiduría. Porque con su lengua destruye a los santos. El problema de los malos. Glorificados del Señor. Es que nos están haciendo dudar de los buenos. El problema de los falsos profetas. Que cuando escuchamos profecías verdaderas. Nos preguntamos. ¿Será real? ¿Será verdad que me está hablando de Dios el hombre? Porque estamos acostumbrados a escuchar voces falsas. Y cuerpo al pueblo no. Porque estamos en esta generación. A su nombre. Brinde aplauso para Cristo. Gloria al Señor. Cuando el hermano de Moisés. Moisés se refiere a ello nuevamente. Y él le dice. Pero tú mataste a la escritura. Tú fuiste el que lo mataste. Y dice en la Biblia que Moisés. Escuchando esto dijo. Bueno. Se ha dado a conocer este delito. Y yo a otra tierra. Y mientras Moisés estaba parado. O sentado. En un río glorificados del Señor. Llega la hija glorificados del Señor. De un sumo sacerdote al río. Y dice la palabra. Que ya iban a buscar aguas para sus ovejas. O para sus camellos glorificados del Señor. Y aguas para sí mismas. Y vienen unos hombres a hacerle guerra. No sé a qué venían estos hombres. Pero hay gente que tiene que comenzar a hacer guerra. Para yo llegar a mi lugar determinado. Si ustedes quieren comiencen a hacer guerra desde hoy. Dígale al diablo. Comienza a hacerme guerra. Que quiero llegar. Es más bien que esté a tu lado. Que vayase a lo rápido. Que quiero llegar a mi lugar de destino. Nosotros tenemos la costumbre de confiarnos demasiado. Y la confianza siempre está en persecución. Lo en el Señor. En la mafia. En la mafia europea. Si no me equivoco. Se dice. Que el hombre que traiciona a su mujer. No es himno de confianza. En ninguna de las reuniones. Porque ellos dicen. Que el hombre que traiciona a su mujer. La que duerme con ellos. No es capaz de ser eleal a ellos. Que no duermen y tal por dinero. Hay gente que tienen que estar decidido. Y saber. Es por ganarse o por beneficio. Que le vas a hacer a Dios. Es por ganarse o por beneficio. Que tú vas a ser fiel. Le sigue a este pueblo. Y comienza a buscar tu lugar. Tu reposo. Donde tú vas a morar. A su nombre. El nombre de Cristo. Mis amados. Y dice. Que cuando ya llegan. De su padre. Y su padre le pregunta.